Las aventuras de Jimmy Crisco Esa harina Las personas con acné también somos arti Es verdad, es verdad chicos Amate, amate, quiere ti, respetate Las lágrimas bajan haciendo motocross Grande Brian arreglando la luz Sabes, una buena persona hace la diferencia Agradezco a los noticieros por mantenerme muy informado Taxista compró sándwich Vieron oportunidad económica ¿Qué haríamos sin los noticieros chicos? ¿Qué haríamos? ¿Ese es su trabajo? A ver, déjeme lo intento yo No hombre, está rete difícil su chamba Y ya me cansé Pobre, rico, súper rico Ay, ay, ay Esa es humildad chicos, humildad ¿Qué humildad? Yo salgo como el súper rico Pero en realidad soy súper pobre Vaya, todavía huele a pobreza Nunca dejes que alguien te diga No, no, no Tú eres blanco negativo Pinches blancos de mierda Va basura Oh, no seas basura No seas basura Que Japón Que Tokio, brother El carro de la basura de mi barrio Chequeate Otro Lady Latinoamérica, primer mundo Esto es otro nivel Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticieran noticias noticiosas Conoce a los boys Hombres que tienen sexo con otros hombres Pero no son gays ¿Qué? ¿Qué? Ah, caray Desperté en Hollywood El regalo perfecto No existe Estoy tan asqueado como tú Créeme Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Que noticias 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 Bien noticiosas Joven se despide de su perro Con cáncer terminal En desgarrador Tik Tok Construiré un mundo En el que podamos estar juntos Si no eres feliz Sin pareja Tampoco lo serás con una La felicidad no viene de una relación Si no Viene de Viene de la cosa Regalicen la moto Puto Por favor No pintar esta pared Por favor Por favor Bueno Tiene cara de que se quiere morir Escucho a alguien en la calle Hablar de anime Automáticamente yo ¿Y tus amigos son normales? A ver, a ver ¿Qué pasao? Tranquila Pues es un síntoma más de Síndrome pendejo Casarme por amor Casarme por una nacionalidad gringa O europea Y en otras noticias noticiosas Pero noticias la gente Viene de noticias Que noticias 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 noticiosas Puto Ahora pide tu último deseo Que me dejes ir Presentaron quejas De un gatito Deambulando Y la empresa Lo contrató Sí ¿Contratado? Sí ¿Dónde estará mi tío? Me dijo que iba a estar aquí Arreglando los cables De electricidad Tío ¿Dónde estar? Un niño Llora y grita Enfrente de la gente Para que le compren helado La mamá Tenemos helado en la casa El helado en la casa Por favor Llamen a la policía Me están muertando La vida es bella Pero puede ser mejor Y en otras noticias noticiosas Aunque usted no lo crea Devuelve dos millones de pesos Y le agradecen como una pala Olvídelo amigo Gracias por nada No se me ocurre nada Que pudiera arruinar esto Mientras tanto En la reo ¿Qué ca... ¿Qué? Era un tío Era un tío Era un tío Todo el mundo A comienzos del año Míralo ahí Comiéndose una manzana ¿Qué estará tramando? ¿Qué? ¿Ves cómo eres? Te agarraste el trozo más grande del pastel Y me dejaste el pequeño Enguilina ¿Y tú qué harías? Agarraría el pedazo más pequeño Por supuesto Entonces ¿Qué te preocupa? Te dejé el que querías Está bien Simpson Tú ganas esta vez Mis compas Nada más no te vayas a encular Apenas llevan dos horas hablando Yo El amor es una magia Una simple fantasía Raza Recomiéndenme algo en Netflix ¿Cuál dijiste que era tu superpoder? Soy rico Quiero remodelar mi carro Al bañil Yo te lo hago Y baratito Dale Oh Oh my god Increíble Increíble Nuevo suavitel complete Completo como el amor de mamá Mientras tanto El huérfano que lavó su ropa con suavitel Y ahora siente el amor de mamá Y en otras noticias informativas Informáticamente informáticas ¿Qué? Se presume que el siniestro Habría sido provocado Mi hermana prendió fuego ¿Por qué? Porque le da la gana de prender fuego Perro Yoda Al ser separado de su mejor amigo Después que los dejaron en un recogio Era tan joven Algunos dicen que Charmander es el mejor Pues sí wey, no mames Otros dicen que Squartle Pues sí tiene sentido Pero en el fondo todos sabemos que La falta de educación en la ciudadanía latinoamericana Ha sido y es la puerta para los inescrupulosos Que desde la izquierda o la derecha Ascienden al poder Para robar y reprimir al pueblo No entendí ni una chingada Así te la pongo, eh Así te la pongo fácil Chicos, el primer milagro del 2021 Amén, Jesús ¡Suscríbete al canal!